Nos dedicamos a recuperar especies autóctonas medicinales aquí en la comarca de Olloa. Al cultivarlas homogenizamos la cantidad de principio activo, de calidad y demás. Cuando tienes ilusión por un proyecto, si de verdad lo quieres y quieres llevarlo a cabo, se consigue. El premio del Ministerio nos dio un impulso de que estábamos haciéndolo bien. Y sobre todo nosotros, después de 20 años, que nuestra ilusión era sacar algo relacionado con la cosmética y con nuestros estudios, que por fin lo conseguimos. Eso es maravilloso. Bueno, agradecemos al Ministerio que nos tuviera en cuenta que se acuerde de las mujeres que estamos aquí en el rural trabajando por conservar lo que es la base de la vida, porque la base está aquí en el terreno, en la tierra. El reconocimiento y sobre todo ayudarnos económicamente también es un punto muy importante para seguir adelante.